Bueno, que hemos hecho un vídeo de los amigos... Ah, aquí se escucha. Aquí se escucha mucho. Vamos a poner un vídeo en el preceptor de un vídeo que hemos hecho a los amigos, ¿vale? Para los novios. Cuando puedas... ¡Gracias! ¡Gracias! No te bas inspiring. ¡Gracias! Wow! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!